Música Ya señor, estamos de vuelta con Matinal, es una, creo que llegó la hora de tomar un buen cafecito, además para... Ya han conversado con Jaime Rodríguez Rincón, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y quien aspira... Buenos días Marisol, a ser candidato a la circuncisión 3 de Santos Domínguez. Muchas gracias. Marisol, vamos a mostrarle a Jaime que son muy buenos anfitriones con este cafecito. Mire, dime un cafecito. Sobre todo que cuando hablamos de política el cafecito ayuda. Así es. Y tenemos... ¿Alguien tiene una dedicación? Tú siempre tienes. Bueno, precisamente como tenemos a Jaime Rodríguez Rincón, yo quiero dedicárselo a un amigo que está de cumpleaños, el doctor Rodolfo Rincón Martínez. No sé si es familia de Jaime, que fue administrador de bienes nacionales, está de cumpleaños. Pero fue político, era de los hombres del doctor Balaguer. Sí. Uno de los médicos y uno de los hombres de confianza en su administración. Bueno, pues Jaime es aspirante, digo, en este caso Jaime Rodríguez Rincón es aspirante a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, por la circuncisión número 3 de Santo Domingo Este, y es además presidente de la Fundación Jóvenes del Porvenir. A quien damos la bienvenida y agradecemos que estés por acá en nuestro programa. Y ahora queremos un diputado, pero del presente. Pero mire, lo bueno de Jaime Rodríguez Rincón es que representa como una nueva generación. Sí. Muchacho muy joven aspirando a una diputación. Bueno, yo creo que le está por destronar al de Puerto Plata, ¿cómo se llama? Arisa. Arisa. Paliza. Paliza. Perdón, Paliza. El PRM. Buenos días, cuéntanos, ¿en qué tal el trabajo que estás haciendo y cuáles son las posibilidades ahora, como te decía don Percio, luego de este acuerdo entre el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, quiero primero agradecer a ustedes por esta distinción de invitarnos a este tan visto programa y también saludar y desearle los buenos días al país que está con nosotros en este momento. Actualmente, quien les habla es el candidato a diputado más joven del país que tiene el PLD. Esto es algo que a la vez tiene sus pros y tiene sus contras, pero creo que tiene más luces que sombra. Ser joven y estar aspirando a esta posición. Actualmente, el pacto realizado por el Partido de la Liberación Dominicana con el Partido Revolucionario Dominicano afectó a muchas personas de manera un tanto no tan positivas. Pero en nuestro caso, pertenecemos a la circunscripción electoral más grande del país. Y esto nos permite que todavía existan espacios para nosotros poder entrar en la boleta electoral como diputados. Además, en el caso de Santo Domingo, con los ajustes de la Junta, hizo un incremento de opciones ahí también. Así es. Ahí es donde está el verdadero respiro de los nuevos aspirantes. Así es. ¿Cuál es la situación en el caso de ustedes? Nuestra circunscripción se agregaron dos nuevos escaños. Así que tienen diez en total. Diez en total. ¿Cuánto quedaron comprometidos con el acuerdo? Actualmente, que ya son establecidos, que todo el mundo sabe, los cinco actuales del PLD. Y en mi circunscripción solamente hay uno del PRD, el cual nos permite a nosotros dos espacios. Y con los que agregaron dos espacios más, sería un total de cuatro espacios. Cuatro posibilidades para lo que están aspirando. Para lo que estamos aspirando. E inclusive, si se reservaran aún más, uno o dos, todavía quedan espacios para que Jaime Rincón represente los verdaderos intereses de la juventud dominicana. ¿Cuál es el trabajo, Jaime, que has estado realizando que te garantiza esa posibilidad de ser escogido? El trabajo que has hecho a través de la fundación. ¿Por qué consideras que debes ser tomado en cuenta para ir a la Cámara de Diputados? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos seis años con nuestra fundación. En esos seis años, nosotros hemos realizado un sinnúmero de labores sociales por nuestras comunidades que prontamente nos tocarán representar. Actualmente, nosotros realizamos operativos médicos. Por ejemplo, nosotros vamos a las comunidades. Llevamos un equipo de jóvenes doctores y odontólogos. Llevamos las medicinas y llevamos todo lo necesario para que esas personas reciban asistencia gratuita de salud y reciban las medicinas necesarias de ese momento. Totalmente gratis. A través de nuestra fundación hemos realizado más de 40 operativos médicos y este año hemos realizado 10. También, todos los años, a través de nuestra fundación, llevamos útiles escolares para evitar el ausentismo en las aulas. Muchos niños de mi circunscripción pierden, inclusive hasta el primer mes de clase, porque sus padres no tienen el dinero para comprar los útiles escolares necesarios para que ese niño entre a tiempo a sus clases. También en diciembre tenemos un proyecto que se llama Un Regalo de Navidad, donde nosotros hacemos unas fiestas para los niños y llevamos regalos a esos niños de escasos recursos. También damos charlas en colegios y escuelas de nuestra circuncrición. ¿Charlas sobre qué? Sobre los valores. ¿Cuán importantes son los valores hoy en día para la juventud y para la sociedad? Para tener una sociedad fuerte, una sociedad que esté preparada para los retos del futuro, se necesitan valores. También liderazgo. Si nosotros hoy descuidamos el liderazgo en la juventud, vamos a tener una sociedad carente de liderazgo y eso puede tener y afectar con grandes males a la sociedad del futuro. Pero siempre hablamos del futuro de la juventud. El futuro de la juventud es hoy. Ustedes hablaron del diputado Paliza refiriéndose a la juventud. A mí me apena que el único referente juvenil en la Cámara de Diputados es el diputado Paliza. Actualmente en la Cámara de Diputados hay 190 diputados, de los cuales ninguno pasa, tiene menos de 34 años de edad. Todos pasan los 34 años de edad. Es decir, queridos amigos que nos escuchan, hoy en día no hay nadie que represente los verdaderos intereses de la juventud dominicana. Los jóvenes somos el segmento poblacional más vulnerable y también el segmento poblacional que sufre más exclusión social al igual que las mujeres. Hoy en día... Jaime, eso también pasa en los partidos. Cuando decías de las luces y las sombras, y yo diría todavía mucho más en este contexto, porque nos señalabas las candidaturas abiertas o disponibles, en este caso de la circunscripción número 3. Pero ciertamente que para determinar las candidaturas, ahora la comisión electoral del partido al que perteneces, de hecho ha dicho que está en un proceso de mediciones por encuesta, pero muy probablemente habría que ir a procesos internos de convención para esos casos de excepción en los que te encuentras. ¿Qué tanto respaldo tienes a lo interno de la organización para lograr entonces un mejor posicionamiento si se decidiese que fuese por convención? Actualmente, Jaime Rincón y su equipo estamos preparados para cualquier de las dos posibilidades. Y te voy a plantear los dos escenarios posibles, o los tres escenarios posibles. Número uno, si es una encuesta, quien les habla es el candidato más conocido de la circunscripción 3. Para muestra un botón, estamos en el programa más visto de las mañanas dominicanas. Otra cosa, las redes sociales. El único candidato que tiene una gestión de redes sociales eficiente en nuestra comunidad se llama Jaime Rincón. Actualmente, mis redes sociales son más influyentes que todos los otros candidatos. Tenemos mediciones para eso. ¿Qué otra cosa si necesitamos para las encuestas? Nosotros realizamos un trabajo de campo día y noche. Todos los días tenemos dos y tres reuniones en las cuales nosotros estamos en contacto permanente con las bases de nuestro partido. Estamos en contacto permanente con nuestro electoral. Por ejemplo, en los operativos médicos que nosotros realizamos, nosotros podemos estar en contacto permanente con más de, mínimo, 300 personas. Atendemos en los barrios que hemos llevado. Y hemos llevado 10 operativos médicos hasta la fecha. El otro escenario posible son las internas del partido de la liberación dominicana. En una interna nosotros tenemos un amplio respaldo. ¿Por qué? Porque contamos con las mujeres y contamos con la juventud, que somos mayoría. Jaime, pues... Te deseamos éxito. Mucha suerte. Mucha suerte. Tú lo necesitas mucha suerte. Así es. Yo creo que la suerte es levantarse, hacer el trabajo. Y para que no digas en el PLD que los de 86 están gobernando porque los de 90 han muerto. Que hay un espacio para la juventud. Muchísimas gracias, Ixito. De esta manera despedimos a Jaime Rodríguez Rincón.